Hola amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas un día más a mi canal, encantadísima de estar aquí con todas vosotras. Hoy venimos con un vídeo cargadito de información. Voy a intentar no enrollarme mucho para que no se haga muy largo. ¿Cómo podemos vestir bien con poco dinero? Bueno, lo de poco dinero no creo que se nos haga muy complicado. Sabemos que hay muchísimos sitios donde podemos comprar ropa, prendas y accesorios muy baratitos. En lo de vestir bien es donde la cosa se tuerce, pero ahí es donde entro yo. Lo primero que tenemos que saber es qué tenemos que comprar para no gastarnos mucho dinero y podamos tener mucha ropa. Y la norma número uno para mí es la de comprar prendas que sean súper, hiper, mega combinables entre sí. ¿Cómo distinguimos una prenda combinable de la que no lo es? Entonces, facilísimo. Las prendas combinables son prendas básicas, sin adornos, sin estampados estridentes, sin cosas llamativas. A ver, a todas nos gusta ir en tendencia, entonces si te tienes que comprar algo que tenga un estampado que sea de este año o algo llamativo, bueno, pues te compras una cosa. Pero el resto tiene que ser todo como te lo estoy diciendo, todo básico. Y como sabéis que a mí me gusta poner ejemplos, aquí os traigo el primero. He escogido cuatro prendas súper combinables, de colores neutros y básicas. El primer outfit, que es muy básico, consta de una falda gris tipo lápiz y una camisa blanca, que es la misma que vamos a usar en todos los looks. Si nosotros a esto le metemos otras prendas que nos lleven el look a un nivel diferente, ya estamos cambiándolo por completo. Simplemente le he añadido una chaqueta color nude, una chaqueta simple, básica, que no tiene ni siquiera botones por no tener nada. Le metemos unos zapatos un poquito más especiales y una cartera un poquito más especial y se ha convertido en un look que puedes llevar a cualquier evento. Teníamos un look básico, normal, y lo hemos transformado en algo muy especial que se podría llevar perfectamente a un bautizo. ¿Y por qué no hacemos lo contrario? Vamos a transformar un outfit para un bautizo en un outfit para ir, por ejemplo, a pasar la ITV con el coche. Mirad que es lo que hemos hecho. Hemos transformado el look totalmente. ¿Cómo? Añadiendo una prenda nueva, la chaqueta vaquera. Esa es otro básico, pero para que sea básico no puede tener ni rotos, nada de adorno. Y si acompañamos la chaqueta vaquera con unas converse o unas zapatillas que tú quieras y una riñonera o un bolso más informal, tenemos lo que acabamos de ver. Un look totalmente diferente que podemos llevar a cualquier sitio. ¿Por qué tenemos que tener en nuestra cabeza que una falda tipo lápiz tiene que ser solo para ir arreglada? Ese pensamiento hay que cambiarlo ya. Toda la ropa se puede combinar, toda se puede combinar entre sí, siempre y cuando cumpla las normas de prendas básicas que os he dicho antes. La diferencia que yo tengo respecto a la gente que conozco es que yo me lo pongo todo. A mí me encanta combinar prendas de vestir con prendas de diario. Cosas más informales con cosas más especiales. Y eso es algo muy positivo porque le das uso a todo lo que tienes en el armario. Que ya nos lo dijo nuestra amiga Medicondo. Que cuando tenemos una prenda que lleva dos años en el armario y no se ha usado, esa prenda tiene que desaparecer de nuestra vida. Lo siento. Cogemos la prenda, se le agradece mucho el servicio que nos ha prestado. Y hasta luego, Mari Carmen. En todo lo que digo siempre hay excepciones. Si tú tienes algo muy especial en tu armario, algo de una firma muy cara, algo que llevaste un día muy especial para ti y lo quieres conservar, vale, pero como norma general, todo lo que tiene más de dos años. Y ahora volvemos para atrás y combinamos nuestra camisa blanca con un pantalón pitillo negro. En este caso he elegido un vaquero negro. En esta ocasión me he sacado la camisa por fuera para darle un aire diferente. Sería el outfit básico. Hacemos lo mismo de antes y nos lo combinamos con las dos partes de arriba que combinamos la falda. Empezamos por la chaqueta color nude. Y para no ser tan obvia, este no va a ser el look arreglado. Va a ser el look informal. ¿Cómo lo he hecho? Pues poniéndonos las zapatillas. Nos ponemos unas zapatillas deportivas y una mochila. Y mirad qué cosa más diferente. Como nos hemos puesto una chaqueta, que es una prenda como un poco más arreglada, y sin embargo le hemos dado un uso muy informal. Cambiamos de tercio y nos ponemos la chaqueta vaquera. Añadimos unas sandalias o unos zapatos de tacón y un bolsito de cadenas y tenemos un look para salir un sábado por la noche perfectamente. No tengáis miedo a cambiar de peinados. Los peinados nos ayudan a parecer diferentes. Otra cosita que quiero deciros es que busquéis promociones en las tiendas online. Prácticamente todas las firmas en las que solemos comprar y prácticamente durante todo el año hay algunas promociones de algunas prendas. No hace falta que sean rebajas. Y cuando tengáis un evento, sea una celebración, algo de empresa, algo de pareja, cualquier cosa, comprar las prendas que os vayáis a poner con antelación. Mi experiencia me dice que como dejáis todo para última hora, al final acabas comprándote lo más caro. Porque empiezas, esto mismo, no, no, si es que ya no puedo venir otro día. Esto mismo, ya no puedo venir otro día. Comprad prendas de colores neutros. Negros, grises, tonos tierra, tonos camel. Cuando tú te vistes con colores neutros, no se hace pesado si repites. Los total look están muy bien. De hecho, a mí el total black es algo que me flipa. Pero hay que tener cuidadito con esto también. Que cuando yo veo algunas que van vestidas de verde y van de verde desde aquí hasta el pie, eso no se lleva ya. No hay que ir tan conjuntadísima. Si llevas un total look, rompe con algo. Ponte un zapato diferente, ponte un bolso diferente, cambia los complementos, mete algo diferente. Tampoco hace falta llevar el bolso y el zapato del mismo color. Que si lo llevas, pues bien. Pero que si no, también bien. Lo importante es que el conjunto se vea armonioso, tenga sentido. Ya tenemos claro qué es lo que tenemos que comprar. Ahora tendremos que ver cómo nos ponemos lo que tenemos. Esa sería la parte de vestir bien. Lo primero que quiero decir, antes de que se me olvide, es a nadie le importa la ropa interior que llevas. Eso de ir enseñando el sujetador por aquí, por aquí, por el lado. O te agachas, se te ve todo el tanga. ¿Eso qué es? Eso a nosotras no nos pega, ¿eh? Ese no es nuestro estilo. La ropa interior, si es color visón, mejor que mejor. Y ya os lo he dicho antes y os lo vuelvo a repetir. Siempre hay excepciones. Hay muchísimos looks a los que les pegan, que se les vea el sujetador. O, bueno, pues te pones un sujetador de encero, te pones un bralete, te pones algo, porque es que ese look lo requiere. La ropa interior es para nosotras y para quien nosotras queramos. Y ahora vamos a hablar de algo que ya hemos hablado en otro vídeo, que os dejo por aquí por si lo queréis ver luego. Y es la teoría de la compensación. Seguro que todas la conocemos, pero no viene de más repetirla para que la interioricemos, penetre nuestro cuerpo y la pongamos en práctica. Básicamente es que si vas más ancha de arriba, ponte más estrechita de abajo. Y si vas más estrechita de abajo, ponte más ancha de arriba. A ver, si te pones arriba y abajo ancha, va a parecer que llevas un saco, no te va a favorecer. Pero si te quieres poner estrecha arriba y estrecha abajo, hay una solución para no irte al lado vulgar. Y es ponerte algo que marque verticalidad. Os pongo un ejemplo. En este caso he elegido este kimono, que por cierto, ese me lo he hecho yo. Como veis, la parte de la tripita queda estirada porque el body tira para abajo, pero la parte de las lorzas, de las caderas, del culete, y todo lo que no queremos enseñar, que queda horroroso, la tapa el kimono. Puede ser una blazer, puede ser un guardapolvos, siempre y cuando tenga esa línea. Otro tip. Si enseñas por arriba, no enseñes por abajo. Y si enseñas por abajo, no enseñes por arriba. Que yo no digo que no enseñéis, que enseñéis lo que queráis. Pero solamente por un lado, resalta lo que tengas bonito. Que tienes bonitas las piernas, pues enseña piernas. Pero por arriba, pues tápate un poquito más. Tú tienes que atraer las miradas a lo que tengas bonito. Si tú tienes la cintura pequeñita, ajústala, ponte cinturones. No importa que tengas las caderas anchas. Hay que llamar la atención al sitio que creemos que es nuestro punto fuerte. Que tú tienes un escote bonito, ponte escotes en pico. Bueno, el escote en pico nos viene bien a todas. A las que tienen poco pecho, a las que tienen mucho pecho. Es algo que estiliza la figura una barbaridad. Lo que viene ahora es importante. Si llevas dos piezas, la proporción de cada una de ellas es primordial para que no se te vea el cuerpo deformado. Os lo explico con ejemplos. Mirad, aquí tenemos dos piezas que se ven, la de arriba y la de abajo, en la misma proporción. Eso está mal. Eso no queda bien. Eso deforma el cuerpo. Eso está feo. Muchas de vosotras diréis que las chiquillas no están tan mal. Lo que hay que hacer es o acortar la parte de abajo o acortar la parte de arriba. En el siguiente ejemplo, veis como hemos acortado la falda y ya parece diferente. Da un aire diferente. Y simplemente es porque hemos compensado las proporciones. Hemos acortado la falda y alargado la parte de arriba. ¿No lo notáis? Y exactamente igual podemos hacer en el caso contrario. Metemos la camisa por dentro y alargamos la falda. Ya se ve la camisa mucho más corta y la falda mucho más larga. Ya cambia también. Se ve el cuerpo muchísimo más estilizado. Y otra cosa, hija mía, ponte tu talla. Ponte tu talla. Yo no sé por qué se cree la gente que por ponerse talla más grande va a parecer más delgada. Ni las sisas te quedan en su sitio, ni las pinzas, ni el corte de la ropa te queda bien. Y el caso contrario, ¿qué me dices? Las que se ponen una talla menos porque creen que les va a hacer efecto faja. Da igual la talla. Eso no importa. Lo que importa es que la ropa te quede bien plantada. Y para que te quede una ropa bien plantada, aparte del patrón, del corte que tenga y todo, tiene que ser tu talla. Vamos a ver. Los pantalones culot, que nos gustan tanto, que se llevan tanto, a mí personalmente me parecen elegantísimos y que estilizan un montón. ¿Qué pasa con ellos? Que nos acorta, que nos hace más bajitas. ¿Cómo podemos solucionarlo? Pues muy fácil. Le ponemos arriba una prenda del mismo color o de la misma gama. Eso va a hacer que alargue la figura. Y si ya queremos rizar el rizo más, lo que hacemos es ponernos zapatos del color de la pierna. Estás alargando todavía más la figura. Y eso te lo va a hacer con el look que lleves. Si llevas el panty negro, ponte el zapato negro. Si llevas panty color carne, ponte un nude o ponte un vinilo. Debemos tener mesura en los complementos. Mucho cuidadito ahí. No hay que ponerse todo por todos los lados. Si te pones un anillo grande, no te pongas un brazalete. Si te pones unos pendientes grandes, no te pongas una gargantilla grande aquí. O una cosa o la otra. Hombre, te puedes poner un choker o un colgante finito. Yo soy una defensora total de los complementos. Me encantan los complementos. Me encanta combinarlos. Pero la mesura es muy, muy, muy importante. Hay ocasiones en las que le puedes meter a lo que llevas todo lo que quieras. ¿Me está dando la impresión de que llevo todo el vídeo echándoos la bronca? Esto me deja nada mal, por favor. Que ya sabéis que yo soy así muy vehemente hablando. Espero que os hayan gustado todos los consejos y todos los tips que os he dado. Ponerlos en práctica que funcionan, ¿eh? Hasta el próximo día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!